¡Aplacar! 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 ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Durros! ¡Durros! ¡Aplacar! ¡Altimo, Gonzalo! ¡Aplacar! ¡Aplacar! ¡Bien, bien, bien! ¡Otro, otro, otro! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Apresión! ¡Al final, Olvo! ¡Eso es Sergio! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Bien, Luis! ¡Bien! ¡Con él, con él! ¡Con él, con él! ¡Abrete el fraude! ¡Abrete aquí! ¡Arriba, presión! ¡Lleva a gente, Pablo! ¡Lleva a gente! ¡Lleva a gente! ¡Eh, eh! ¡La línea está desmontada! ¡Bien, chicos! ¡Bien! ¡A la tur! ¡Jugo! ¡A la tur! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡A la Javi! ¡Vamos, chicos! ¡Se ha venido! ¡Corre, Pablo, corre! ¡Vamos, Salmo! ¡Venga, Sergio! ¡Rompe, Sergio! ¡Rompe, Sergio! ¡Bien! ¡Sigue! 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 ¡Acabéis! ¡Ahora, la línea! ¡Profuto! ¡Profuto, Salmo! ¡Profuto! ¡Bien! ¡Arriba, Sergio! ¡Arriba, chicos! ¡Bien, Hugo! ¡Sigue! ¡Bien, Hugo! ¡Ya está! ¡Te acompaña la línea! ¡Venga, sigue, Hugo! ¡Sigue! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ensayo! ¡Bien! 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 ¡Bien, Hugo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Aquí vano a Hugo! ¡Vámonos! ¡Muy bien! Estoy mojando, perdón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Venga, venga, venga! ¡Subid! ¡Subid! ¡Que son menos! Son menos, no son menos. ¡Vamos! 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 ¡V vaacala, pasala! ¡Ven, al cuello! ¡Pastanla, cheesecake, alegría! ¡Neos videos! ¡Venga, vamos! 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 ¡Apoyarle! ¡Venga, vamos! 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 Fin de partida. ¡Vamos! ¡Vamos!